Ya regresa Little Robots. Los hermanos Koala. A continuación en Discovery Kids. Nuevos Pinteritos Action. Las más sanas salchichas y hamburguesas con 40% reducidas en grasa. Con toda la entretención de los Looney Tours. Nuevos Pinteritos Action. Otra idea con mucho PinterJab. Entre las novedades de nuestra programación, presentamos la serie El Pequeño Tractor Rojo. El Pequeño Tractor Rojo. Aquí en Discovery Kids. Continuamos con Little Robots. Enseguida, siempre atento a sus amigos, los hermanos Koala. Después, unas aventuras grandes en Clifford. Y luego, son pequeños y poderosos. Sabon, aquí en Discovery Kids. ¿Querés conocer dónde vive Barney? Ahora podrás, porque ya salió el video La Casa de Barney. Una colorida y mágica casa donde todo es posible con el poder de la imaginación. No te pierdas el video La Casa de Barney. Porque el invitado más esperado, sos vos. Pedir en todos los piojos. Nuevo Pre-Shampoo se da al verano Intense. Aplicalo antes del shampoo. Esperá tres minutos y lávate la cabeza como siempre. Tu pelo más protegido en tres minutos. Ya regresa los hermanos Koala. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande, los minutos. Cuando el pequeño está en el número cinco y el grande en el seis, son las cinco y media. Es jugo, es leche, tiene proteína. Es distinto a todo lo que conocía. Haceme caso, vos también probas crecer. Crecer de la serenísima. En sus tres sabores, naranja, manzana y frutilla. Ahora en sachet y en envase individual. Ya llegó la nueva revista de Valentina. Trae secretitos de belleza, recetas, manualidades, consejos y muchas cosas más. De regalo, dos sensacionales juegos para divertirse en vacaciones. Busca la revista de Valentina. Tiene todo lo que te interesa. Porque Valentina es como vos. Pedila en kiosco. Tu piel te viste toda. Tu piel de terciopelo, piel de bebé. Te pide ser besada. Cada piel tiene la piel. Una historia es así, cosa de piel. Piel, un amor de piel. Toda mujer es linda cuando su piel está bien nutrida. Nuevas lociones nutritivas da. ¿Sabes cuál es el animalito que más pasea por la selva? El tigre del verbo. En medio de la selva hay una cascada mágica. ¡Y una cascada de mágicas aguas! ¡Llévanos lejos de aquí! Que transporta a sus pasajeros a lugares increíbles. Y una cosa es cierta. Cuando Alberto y Dilek salen a pasear, siempre encuentran un nuevo amigo en cada lugar. Es Alberto el tigre. En Discovery Kids. ¡Continuamos con los hermanos Koala! ¡Ya regresan los hermanos Koala! ¡Mira a los Sabon! ¡Siempre listos para ayudar aquí en Discovery Kids! Había una vez una ovejita, una ranita, un perrito, un gatito. Había una vez cuadernos MyFarm. Con lindos stickers y respaldo para colorear. Ahora también cuadernos argollados con reglas y clips de regalo. MyFarm. La emoción de decir, había una vez. De El Cid. Clifford es el perro que todos quisiéramos tener. Es gracioso. Muy cariñoso. Tal vez demasiado. Se puede llevar a todas partes. Tan grande como un elefante. Juguetón y siempre está cerca. Clifford. A continuación, en Discovery Kids. Nuevos Pinteritos Action. Las más sanas salchichas y hamburguesas con 40% reducidas en grasa. Con toda la entretención de los Looney Tours. Nuevos Pinteritos Action. Otra idea con mucho PinterJab. De las cosas pequeñitas y también sobre las grandes. Caillou tiene cuatro años. Su hermanita, dos. Su papá y su mamá son tan grandes como divertidos. Ven a descubrir cosas nuevas con Caillou. Aquí, en Discovery Kids. Afuera. Adentro. Afuera. Afuera y adentro. Continuamos con los hermanos Koala. Enseguida, unas aventuras grandes en Clifford. Después, son pequeños y poderosos. Say Bums. Y luego, jugamos y aprendemos con Barney y sus amigos. Aquí, en Discovery Kids. Estás viendo Discovery Kids. Cuadradotes. Cuadrados. No, cuadritos, sí. Trenes, trencitos. No, perrojadí, sí. Renglonzotes. Renglones. No, renglonzitos, sí. Con stickers. Sí, son del sí. Para que la preescritura y las matemáticas sean un juego de niños. Sí, y son del sí. Ya llegó la nueva revista de Valentina. Trae secretitos de belleza, recetas, manualidades, consejos y muchas cosas más. De regalo, dos sensacionales juegos para divertirse en vacaciones. Busca la revista de Valentina. Tiene todo lo que te interesa. Porque Valentina es como vos. Pedila en kioscos. Nuevas ricas salchichas de explosión de queso. Una aventura diferente ha comenzado. Hola, me llamo Emily Elizabeth. Pero tú no vas a bajar. lou. Pues we etércima la lo que te interesa. Ques aquí tienen más de voi. Lo que te interesa.